Ya estamos emitiendo en directo, una tarde más desde la Escuela de Fotografía Mixtos, una tarde donde vamos a hablar de reportaje documental, flujo de trabajo, proyecto personal, en torno a un proyecto que estoy desarrollando desde los últimos meses, espero que os guste, y del cual podamos extraer algunas conclusiones que os ayuden a vosotras y a vosotros a realizar vuestros trabajos documentales y vuestros proyectos fotográficos. Ya veo que hay algunos por ahí conectados. Hola, buenas tardes Jordi, ¿qué tal estás compañero? Espero que estés bien, espero que se me oiga bien, no sé si se me oye adecuadamente, un poco de feedback ahí a través del chat. Ya sabéis que podéis dejar vuestros comentarios, vuestras sugerencias, dudas que tengáis en el chat, tanto de Facebook como de la Escuela, para que pueda yo responderos, establecer un diálogo, un comentario, todo lo que queráis dejar, lo podéis hacer a través del chat de Facebook y de YouTube. Espero que se me esté oyendo bien, ¿me podéis decir si se escucha adecuadamente? Perfecto Jordi, muchas gracias. Disculpadme, pero hoy la configuración del stringer hace que no tenga en primer plano el panel de mando, lo tengo en otra pantalla, por eso dudaba un poco con el tema del sonido. Muchas gracias Jordi por vuestros apuntes, Ricardo, buenas tardes. Vamos a empezar con la masterclass que tenemos preparada, bueno, más que masterclass, pequeña charla, en la que os voy a contar el proyecto documental que estoy realizando en el altiplano de Granada y así haremos un poco todo el proceso del flujo de trabajo que acompaña un proyecto documental de este tipo. Los que conocéis ya mi forma de trabajar sabéis que yo realizo sobre todo reportajes documentales de largo recorrido, donde trato de ofrecer una visión personal de temáticas que rondan lo social, antropológico, el territorio y los individuos son los temas principales que a mí me gusta trabajar en mis proyectos de tipo personal. Veo que tenemos ahí también a Carlos, a Julio, Javi, buenas tardes. Espero que disfrutéis de esta charla, de las fotografías y bueno, ya sabéis que cualquier comentario que queráis dejarme podéis hacerlo a través del chat de Facebook, creo que recibo correctamente los comentarios, tanto el chat de Facebook como el chat de YouTube lo estoy recibiendo aquí adecuadamente. Bueno, en el proceso de creación de un reportaje documental como el que vamos a explicar, a acometer, hay una serie de pasos que podemos sintetizar en estos cuatro o cinco pasos principales. El primero de ellos sería la elaboración de la idea, es el primero y quizás el principal, es uno a los que yo le dedico especial cuidado y mimo porque una buena elaboración de la idea supone empezar a trabajar ya con un pie en la línea adecuada de lo que quiero trasladar y eso siempre va a facilitarnos el proceso de creación, va a hacer que el proceso sea más corto y no nos quememos en el camino. Entonces, yo siempre recomiendo que dediquéis tiempo a darle vueltas a la idea, a tratar de sintetizar, a buscar información, recopilar material documental para que podáis tener una idea más clara de cómo debe de contarse la historia que quiero contar. Entonces, ahí hay una parte importante de búsqueda de información, de recopilación del material documental, hay una etapa de scouting, de ir a ojear, a ver que los lugares, los paisajes, los sujetos, tratar de tener un poco un feedback in situ de ese lugar y ese scouting yo lo recomiendo que lo hagáis incluso sin cámara, es decir, un scouting que sea simplemente ir a ojear, ¿no? Si hablamos de un territorio como el que estamos hablando ahora, pues luego explicaré el proceso de scouting, dos, tres fines de semana que voy de viaje y que hago un, digamos, muestreo de todo el territorio para saber lo que me puedo encontrar y los puntos fuertes donde puedo trabajar, ¿no? Porque luego eso además va a condicionar la organización, la planificación que viene a continuación, ¿no? Antes de empezar a trabajar y de hacer fotografías conviene que realicéis una mínima planificación, un establecimiento de un mínimo presupuesto y cuál va a ser la financiación, ¿no? ¿Cómo vamos a conseguir, bueno, pues llevar a cabo ese presupuesto? Está claro que cuando empezamos a hacer trabajos la financiación es la propia, ¿no? Nosotros realizamos nuestros propios proyectos y quizás no prestamos demasiada atención a esta parte de la financiación porque, bueno, pues damos un poco por sentado que va consustancial a nuestra pasión que es la fotografía, ¿no? Pero cuando ya se trata de, bueno, de proyectos que van a ser de largo recorrido, que vamos a tener que viajar, que vamos a tener que estar tiempo en los lugares, pues creo que es conveniente al menos hacerse una idea de cuál es el dinero que voy a invertir en ese proyecto porque eso me va a permitir a veces tener algunas ideas claras de cómo ahorrar dinero, ¿no? Y hago un ejemplo muy sencillo o un ejemplo de tipo personal, la cual yo uno de los gastos principales a la hora de elaborar un proyecto documental es el alojamiento y es uno de los puntos donde trato siempre de buscar ahorrar dinero, ¿no? Más que el desplazamiento es la estancia, el estar allí. Y entonces eso me lleva muchas veces a buscar apoyos de municipios o apoyos de entidades como asociaciones o ONGs que me presten lugares donde yo pueda residir una semana, 15 días, un mes, el tiempo que yo necesito para hacer el proyecto. Eso, esa idea tan sencilla quizás no se nos pasa en la cabeza, ¿no? Porque pensamos en financiación y pensamos en pedir subvenciones, ayudas económicas, etcétera, etcétera y además un proceso largo y complejo, cuando luego a veces el conseguir ahorrar o el presupuesto necesario para al menos llevar a cabo la ejecución de la imagen, de las fotografías, puede venir de lugares donde quizás no habíamos pensado, ¿no? Una ONG o una asociación que esté trabajando el tema nos puede ayudar, nos puede dar soporte in situ, nos puede proveer de fixers, nos puede prestar coches, vehículos y todo eso lo tenemos que tener en cuenta. Para eso conviene hacer un presupuesto porque si yo no tengo un presupuesto, yo no tengo una visión amplia de todo lo que voy a necesitar a lo largo del proyecto, pues no tengo un punto donde mirar a la hora de buscar la manera de ahorrar o de conseguir dinero para determinadas cosas, sino que simplemente de manera autónoma voy autofinanciando y eso lo podemos hacer en un proyecto, lo podemos hacer en dos proyectos, los podemos hacer en proyectos de corto recorrido, pero si queremos crecer, queremos hacer proyectos grandes, necesitamos presupuesto para poder acometerlos. Entonces, eso también es una parte del trabajo del fotógrafo. Una vez que ya tenemos una mínima planificación del tiempo que le vamos a dedicar, las fechas en las que vamos a ir, dónde vamos a estar, el tiempo que podemos dedicar al proyecto, a continuación empezamos con la producción gráfica. De forma que empezamos a hacer fotografías, realización de fotografías y vídeos, yo también suelo captar muchos sonidos ambientes, me gustan los recursos para exposiciones, audiovisuales, entonces cuando estoy haciendo fotografías, sobre todo al principio, hago mucho vídeo, mucha captura de sonido, de manera que voy acumulando todos los recursos que puedo cuando estoy trabajando. Esa producción gráfica, a medida que yo voy haciendo la fotografía, hay un proceso de edición, una edición que yo llamo edición de trabajo o edición in situ, de manera que voy trabajando, voy editando el trabajo en un proceso fluido y dinámico que me permite ir viendo qué cosas estoy haciendo bien, qué cosas me faltan, qué cosas podría realizar, en un trabajo de edición en caliente. Hay que diferenciar la edición de trabajo, la edición en caliente de la edición final del proyecto. Para mí la edición final del proyecto supone otro tipo de proceso, supone un proceso en el cual yo ya he acabado la realización de la producción gráfica, he terminado de hacer las fotografías y necesito hacer la selección final del trabajo, la selección final del proyecto y eso requiere un proceso de tiempo, de espacio, de confrontación, de pausa. Yo a ese proceso de edición final del proyecto le puedo dedicar perfectamente un año tranquilamente, mientras le das vueltas a las fotografías, la enseñas en un visionado de proyecto, se la enseñas a un editor, a un amigo fotógrafo. Ahí es un proceso que si lo realizamos bien vamos a conseguir extraer de manera adecuada las imágenes más potentes y el hilo discursivo más interesante dentro del trabajo que estamos realizando. Y eso, por supuesto, requiere tiempo y requiere confrontación. Por poneros un ejemplo, el último trabajo que expongo la semana que viene en el Festival Ojos Rojos, el trabajo de los hijos del ciervo, es un trabajo en el que he estado editando el último año y medio del proyecto. Yo ya había terminado de hacer fotografías y mientras lo confrontaba, lo enseñaba en festivales visionado de proyectos, yo iba haciendo y trabajando en la selección. ¿Y cuál es la edición que yo, las ediciones que yo suelo trabajar? De más a menos, una edición amplia, en la que suelo tener unas 60 fotografías, 50-60 imágenes, una edición reducida de unas 25 fotografías, y luego me obligo a resumir la historia en tres imágenes. Me parece un ejercicio muy interesante. No sé si esto vosotros, cuando hacéis vuestra edición, cuando editáis vuestros trabajos, tratáis de sintetizar de esta manera vuestro proyecto. Yo creo que un autor, cuando tiene muy claro la línea discursiva, cuando tiene muy claro lo que quiere contar en su proyecto, es capaz de sintetizarlo en tan solo tres imágenes. Si no somos capaces de resumir nuestro trabajo en tres imágenes, es que quizás todavía no hayamos llegado a la edición definitiva. Ahí os lo dejo como una idea. Tratad, aquellos que ya tengáis un proyecto, que tengáis un proyecto en desarrollo, que ya tengáis un proyecto acabado, tratad de resumir ese proyecto en tres imágenes. Si conseguís cerrarlo y que esas tres imágenes cuenten la historia, chapó, tenéis la edición de vuestro proyecto. Si no, quizás todavía tengáis que darle alguna vuelta de tuerca a esa edición. De manera que yo, una vez que he realizado la producción gráfica, que le puedo dedicar X tiempo, eso va a depender mucho de los proyectos, ¿verdad? Cuando hablo de un proyecto como el que voy a mostraros, que es territorio, pues es un proyecto al que le dedico mucho más tiempo que si se trata de un proyecto en el que voy a trabajar sobre un colectivo de personas. ¿Por qué? Porque ya simplemente la necesidad de fotografiar en distintas estaciones del año, buscar los momentos adecuados del año, hace que el proceso en un proyecto de territorio sea más largo, quizás, quizás, que en otro tipo de trabajos, ¿no? No sé lo que voy a tardar en el trabajo de los hijos, perdonen, estoy con la mente en los hijos del ciervo, no, volvamos al altiplano. Bueno, ya tengo establecido más o menos lo que voy a trabajar, el tiempo que voy a trabajar en el proyecto del altiplano de Granado, ya tengo establecidas las épocas del año en las que quiero trabajar y ya tengo un calendario de ese proceso de captura fotográfica. Cuando acabe ese proceso haré la edición. Una vez que he hecho esa edición final, si veo que me encuentro un problema que no tengo en esa edición final, a pesar de que le he dedicado el tiempo necesario, no la tengo, siempre tengo la posibilidad de volver y tratar de captar algunas imágenes más o una vez que ya estoy trabajando en esa edición final, puedo volver a tratar de, bueno, redefinir mejor algunas fotografías. Una vez que ya tengo la edición final, por supuesto el proyecto debe de tener un dosier, ese dosier yo recomiendo que tenga un resumen corto, puede ser de uno o dos párrafos, un resumen largo, de una página, que acompañéis las fotografías del proyecto, tampoco hay que ser excesivo, es decir, un dosier tiene la función de presentar vuestro proyecto a alguien que no lo conoce. También tiene la función de ayudaros a sintetizar la idea del proyecto. Eso siempre es importante y os va a ayudar a clarificar el proyecto. Entonces, para mí elaborar el dosier es una parte más del proceso de un proyecto fotográfico, porque en sí la elaboración del dosier ya me obliga a sintetizar las ideas y eso me ayuda a trabajar en la edición, me ayuda a trabajar en el montaje expositivo, me ayuda a trabajar en muchas cosas. Entonces es un proceso que considero necesario y relevante dentro de la elaboración de un proyecto fotográfico. No es necesario que metamos todas las fotografías del proyecto, porque lo que nosotros vamos a hacer es presentar nuestro proyecto a alguien que no lo conoce. ¿Qué es lo que tiene que producir el dosier? Interés en que le enseñes la totalidad del trabajo. Eso es lo que tiene que producir el dosier. Porque si yo le muestro las 60 imágenes de la edición final, yo abrumo al espectador. Tengo que hacerle una muestra, un mínimo de 8, un máximo de 12 imágenes, que se haga una idea general del tipo de paisajes, del tipo de recursos, del tipo de retratos, de la edición que habéis elaborado, que salgan los dos, tres subtemas principales de los que consta el proyecto. En estas fotografías tenemos que ser capaces de sintetizar nuestro proyecto. Un apartado de bibliografía, referencias externas, me parece importante, porque eso denota que habéis trabajado en el proyecto, que habéis reflexionado y que habéis acudido también a fuentes externas, que no ha sido un proyecto que vosotros habéis hecho de la nada, sino que habéis bebido de otras fuentes, de otros trabajos también realizados sobre el tema de otros trabajos fotográficos. Y luego una fotografía del autor o de la autora, una biografía corta, una bio larga, y, por supuesto, los datos de contacto. Esto siempre lo recalco porque parece una obviedad, pero a mí me llegan dosiers de trabajos en los cuales no tengo el contacto. Entonces, ¿cómo me voy a poner en contacto con esa persona? Si no sé ni el correo electrónico ni el teléfono, ¿tengo que recuperar el correo en el cual me vino el dosier? Por favor, acabemos el dosier siempre con el contacto para que la persona pueda ponerse en contacto con vosotros. Y luego ya trabajamos en el formato final que le vamos a dar al proyecto. En mi caso siempre pienso exposición, libro y web, y trabajo sobre todo con la idea del libro como formato central del proyecto. Especialmente en este trabajo del altiplano de Granada, el formato libro es el formato de salida que yo veo para el proyecto. Eso, digamos que puede ayudaros también en la edición, ¿no? Porque no es igual hacer una edición para un libro que hacer una edición para una revista, ¿verdad? Entonces, el tipo de libro que yo voy a realizar a mí me ayuda a hacer ese proceso de edición, que quizás de todo este flujo de trabajo que estamos viendo aquí, y esa parte, la parte de edición, es quizás una de las partes más complejas de este proceso. No sé si los que estáis ahí, que estáis realizando proyectos, estáis de acuerdo conmigo en que la parte de editar el proyecto es la parte más costosa. Yo creo que Jordi, que hemos coincidido y hemos estado juntos en la edición de alguno de tus proyectos, estarás de acuerdo conmigo, ¿verdad, compañero? Que esa parte es siempre compleja, ¿no? Y que hay que dedicarle tiempo y espacio, y quizás dentro de este proceso es la parte más difícil y más compleja, la elaboración del dosier, el formato final de nuestro proyecto, nos ayuda a clarificar la edición que tenemos que realizar. ¿De acuerdo? Hasta aquí me seguís bien, ¿verdad? No sé si os ha aportado esta primera parte una manera de clarificar todo el proceso, un proceso que puede ser de un mes, un proceso que puede ser de un año, pero va a depender del proyecto y del tipo de trabajo que queramos realizar. Yo en este trabajo del Altiplano de Granada quiero hacer un work in progress con él, de manera que voy a ir compartiendo a medida que voy realizando el proyecto y que voy afrontando las distintas fases. Ahora mismo en este proyecto del Altiplano de Granada he hecho la primera fase, ya realicé la elaboración de la idea, ya le dediqué tiempo, he estado cerca de un año, ahora lo contaré, y estoy en la fase de iniciar la producción gráfica. He viajado ya, creo que han sido, he hecho cinco jornadas, trabajando allí, dos fines de semana, unas primeras imágenes, sobre todo tenía necesidad de empezar ya a trabajar por los cielos, por los tonos fríos del cielo, ya no lo contaré. Y estoy en ese proceso ahora mismo, a medida que vaya avanzando, una vez que ya tenga la edición más avanzada, perdón, una vez que ya tenga la producción gráfica más avanzada, volveremos a hacer otra conexión donde iré contándoos los avances, de manera que pretendo que sea una especie de work in progress, de manera capitular ir contando vuestros, perdón, ir contando este proyecto, este desarrollo, y las decisiones, dificultades que me voy encontrando a lo largo de él. Yanni, muy buenas tardes, una alegría saludarte, sé que te debo una llamada, disculpa, espero poder resolverlo en breve. Y también contaros que al final os hablaré, os contaré este viaje fotográfico que hemos organizado desde la Escuela de Amistos y desde el colectivo Amistos. Queremos realizar viajes fotográficos y hemos pensado que este lugar, este espacio, es un buen lugar para realizar un viaje fotográfico donde vamos a trabajar paisaje, street, reportaje, retrato, y vamos a ir tres días, un grupo de ocho personas, donde os voy a enseñar las localizaciones, los lugares donde hacer las fotografías a la hora adecuada, de manera que eso será un punto de valor dentro de este viaje fotográfico, que luego os contaré en cinco minutitos. De momento vamos con el proyecto, os voy contando de dónde surge la idea, por qué el ir al altiplano de Granada. Todo parte de mi historia familiar. Mi familia, el origen de mi familia está en el altiplano de Granada. Tanto por parte de padre como por parte de mi madre, todos vienen de Benamaurel, que es una localidad pequeñita de la Sierra de Granada, al lado de Baza, Cullar de Baza. Imagino que algunos conoceréis un poquito esa región. Bien, la idea de este proyecto nace de mi historia personal. La necesidad de acercarme a este territorio nace de una necesidad personal. Pero yo no quiero hacer un trabajo de corte personal, no quiero hablar de la historia de mi familia, sino que quiero que la historia de mi familia me sirva de hilo conductor para hablar de otros temas. Eso es lo que a mí me interesa de mis proyectos fotográficos. Y en este caso, en concreto, quiero hablar de migración, quiero hablar de trabajo, y quiero hablar de memoria y territorio. Que son los temas que me atraen y que me interesan de esta historia. Mi familia eran jornaleros andaluces, gente pobre, realmente pobre, que tuvo que venir andando desde la Sierra de Granada hasta Alicante en un viaje que duró 22 meses porque no tenían ni siquiera dinero para pagarse un billete de autobús o un billete de tren. Esa era la situación de muchas familias de esa época, de muchas familias de esa localidad, que ha sido una localidad humilde. que en los años 50 tuvo que emigrar para conseguir tener trabajo y una vida digna. Entonces, esa historia de mi familia, realmente yo quiero que sea, como os decía, el vehículo, el vehículo que me ayude a contar y a hablar de trabajo, hablar de memoria, hablar de territorio. Este es el viaje que hizo mi familia desde Benamorel hasta Alicante. Mi abuela empezó el viaje embarazada de mi madre, dio a luz a mi madre en Cartagena. Un viaje que duró 22 meses porque, como os contaba, eran jornaleros. Entonces, iban trabajando a medida que iban caminando, encontraban lugares donde poder trabajar, se quedaban un tiempo, continuaban hasta el siguiente pueblo, iban así un poco subsistiendo hasta llegar a Cartagena, donde sabían que se estaba ampliando el puerto de Cartagena y allí iban a poder encontrar trabajo. Mi abuelo sabía trabajar la madera y allí encontraron trabajo. Mi abuela dio a luz, como os he contado, a mi madre en Cartagena y cuando mi abuela se recuperó ya consiguieron ahorrar dinero suficiente y se pagaron un billete de autobús de Cartagena a Alicante. Todo ese viaje lo hicieron donde cargaron una mula con todas sus pertenencias y a mi bisabuela que estaba en mi pléjica. La historia de la emigración de España de los años 50, una historia en la que quizás muchos de vosotros os podáis reconocer. Ya sea de Andalucía, ya sea de cualquier otra región de España. Esta era la familia de mi abuelo. A pesar de que mi familia era una familia muy humilde, algo que se daba en esa época, puesto que eran jornaleros, como os decía, y braceros, ellos se dedicaban a moverse, migrando en función de donde se encontraba el trabajo y de donde se encontraban las épocas de siega, de manera que iban avanzando a lo largo de la península y pasaban grandes periodos de tiempo fuera de casa. Tenían la costumbre, había por costumbre, fotógrafos que pasaban por los campos de trabajo, les hacían fotografías y luego a mi familia les enviaban las fotos, enviándose recuerdos, besos, les decían dónde estaban, cómo estaban. De forma que algo que a mí me sorprendió es que a pesar de la humildad de mi familia, mi abuela conservaba un archivo fotográfico impresionante, de fotos, bueno, la típica caja de galletas hasta arriba de fotografía, de una familia que me contaba que su regalo de Navidad era una naranja. Entonces, claro, a mí me, cuando tuve capacidad de pensar un poco más, dije, ¿por qué? Si había ese nivel de carencia, tenemos tanto archivo fotográfico de la familia, de todo el viaje, pues se debía a eso, ¿no? A que se instauró como una, digamos, comunicación, la única forma y posibilidad que ellos encontraron de contarse cómo estaban y, por supuesto, es algo que hicieron en todo su proceso migratorio, ¿no? Mi familia salió desde Beno Maurel, la parte de mi madre acabó en Alicante, otra parte de la familia acabó en Granada, perdón, en Barcelona y otra parte de la familia acabó en Francia, trabajando en los túneles. Es un viaje que, como me dijo el alcalde de Beno Maurel, es la historia del propio pueblo, ¿no? Esa, la historia de mi familia es la historia del propio pueblo. Todos, o casi todos, en el pueblo, en Beno Maurel hicieron ese viaje, ¿no? De los años 50 y 60, en Beno Maurel se fueron, se fue el 50% de la población. Se quedaron mujeres y niños, el resto emigró, ¿no? Ese fue, ese es el contexto social, ¿no? Esa es la idea que yo llevo durante mucho tiempo, digamos que amasando dentro de mí, ¿no? Hasta que llega el momento personal, vital, en el que decido que es necesario contar esa historia, es necesario contar la historia de mi familia, pero no por contar la historia de mi familia, sino por hablar de la emigración y de tantas otras familias y de cuál fue la verdadera realidad de la emigración, ¿no? Se nos vendió la emigración de los 50 como el sueño y la posibilidad de tener una vida alegre y feliz, pero en muchas familias, como en el caso de la mía, supuso una diáspora, una ruptura y la pérdida de su lugar de referencia que ha sido el sueño, ha sido y es el sueño de mi abuela de toda la vida, ¿no? Benamorel ha sido como el icono que se ha quedado ahí, como el lugar de regreso y me estoy encontrando que muchos, muchos de esos emigrados cuando se jubilan regresan a Benamorel, a pesar de que vivan en Francia, de que vivan en el País Vasco, quieren regresar a Benamorel y eso es porque uno solo emigra por obligación, en mi opinión. Hay un proceso, perdón, hay un proceso de investigación, proceso al que le dedico mucho tiempo, estudio todo lo relativo a la inmigración andaluza, busco fuentes de información, entrevistas, películas, otros trabajos fotográficos que ya se hayan realizado, archivos documentales, entro en contacto con los archivos documentales de la inmigración, empiezo a investigar en los archivos documentales de la inmigración simplemente por tener información, porque de momento el archivo fotográfico que voy a emplear para este trabajo va a ser única y exclusivamente el de mi familia, que creo que ya es suficientemente amplio como para hablar de esta historia. Una vez que ya he empezado a tener bastante información, que ya tengo una idea muy clara de lo que es ese territorio, empieza un scouting, una localización de lugares, la búsqueda de los sitios referenciales de mi abuela, de mi familia, los sitios por donde pasaron en ese viaje, los sitios donde trabajaron, los sitios donde se conocieron y eso es un scouting que voy a ir realizando poco a poco, fines de semana, compaginándolo con mi trabajo y con mi vida personal, voy de viaje con amigos o voy de viaje con mi pareja, me voy de viaje con un periodista, tratamos de hacer un trabajo paralelo al proyecto que me permite ir investigando y ahondando de manera que estoy hay algunos fines de semana de junio, octubre y noviembre indagando en ese territorio pero de momento con una visión un poco desde fuera hasta que decido empezar a hacer las fotografías y empiezo en el mes de enero y febrero que es cuando empiezo a trabajar y empiezo a generar ya las primeras fotografías es decir, ya me voy con mi chaleco de fotógrafo, mi mochila de fotógrafo y mi gorra de fotógrafo y para mí ya me transformo un fotógrafo y la relación que empiezo a tener con el lugar y con el espacio y con la gente es distinta a como cuando viajo de turista por así decirlo ¿no? ¿cómo organizo yo los trabajos? ¿y cómo trato de que todo ese vorágine de imágenes que voy a generar no me no me sepulte ¿no? yo trabajo siempre con un disco duro externo de los portables de los cuales luego tengo vuelco de forma periódica una copia de seguridad a un disco duro de mucha mayor capacidad que tengo aquí aquí fuera y en ese disco duro hay una carpeta que se titula Reportaje Altiplano de Granada y en esa carpeta incluyo el catálogo de Lightroom y los negativos o mejor dicho por el orden de importancia sería los negativos y el catálogo de Lightroom de esos negativos de manera que negativos y catálogo de Lightroom viajan juntos en la carpeta de reportaje del altiplano de Granada eso me permite tener movilidad con el proyecto trabajar con el ordenador en cualquier sitio con el disco duro mejor dicho en cualquier sitio lleve yo mi ordenador o no lo lleve puedo trabajar con el proyecto puedo volcar las imágenes y como os digo voy haciendo una copia de seguridad cada X tiempo sobre todo cuando vuelvo hago una copia de seguridad eso por supuesto y si me encuentro en otros proyectos con una cierta inseguridad sobre lo que pueda pasarme con el equipo hago copia de seguridad en la nube de los negativos y luego tengo una carpeta de selección edición donde yo voy de momento al principio voy volcando como diríamos en España a Cholón todas las fotografías que voy seleccionando sin cortarme porque lo que quiero es generarme una carpeta que yo luego pueda revisar de una manera placentera por así decirlo poniéndome las principales imágenes y sin tener de momento un criterio muy definido simplemente aquellas imágenes que me van gustando sin ningún pudor vamos a entrar un poco si os parece en el catálogo de Lightroom no sé que os ha parecido ahora que veo los comentarios que os ha parecido la idea del proyecto de donde surge parece interesante bueno Cristina ya me comenta que es una idea que le gusta gracias compañera espero bueno poder llegar a resultados interesantes yo creo que si partimos de una historia interesante es más fácil llegar a resultados interesantes y dedico mucho tiempo como os decía a darle forma a pensar la historia y la forma de contarla y en qué en qué me voy a basar y trato de ampliar todo lo que puedo de esa historia aunque luego yo vaya a la síntesis y a lo fundamental pero trato de armarme todo un universo alrededor de esa historia reflexiono mucho en torno a esa como os decía en torno a esa historia bueno pues vamos al catálogo de Lightroom donde tenemos las imágenes se ve bien el catálogo de Lightroom me seguís ahí por ahí detrás de la sala estamos todos ahí conectados me dice me dicen desde el chat de YouTube perdona que no veo el comentario un tal FSG o Natal perdona yo hice lo mismo con mi familia de forma muy parecida en un viaje que emigró de Almería a Murcia yo creo que el viaje por supuesto la familia es un lugar interesante donde mirar a nivel de creación por supuesto y a nivel personal y el viaje creo que tiene elementos muy interesantes porque siempre es un escenario de cambio el viaje es un escenario de cambio constante y para mí para mí es importante que un fotógrafo trabaje en esos lugares donde se produce el cambio donde hay una fricción donde hay elementos que están en colisión bueno no me no me extendo más con esta parte estamos ya en el catálogo de Lightroom donde podéis ver una selección de las imágenes ahora mismo bueno tengo un total en estas carpetas podéis ver las carpetas que he ido generando perdona que estaba ubicándome ahora en el catálogo de Lightroom vale tengo seleccionadas con un total de 5 estrellas donde yo puedo ver yo selecciono las imágenes por estrellas eso es importante hacer una buena selección de las imágenes de manera que me permite tener seleccionadas las que las que me gustan en un golpe de vista le dedico mucho tiempo a esa esa edición a revisarlos y demás y trabajo con estrellas como elemento principal de clasificación y luego puedo utilizar los colores para temas como paisajes retratos suelo utilizar el código el color verde para los paisajes y el color azul para los retratos perdón el color rojo para los retratos el verde para los paisajes y el rojo para los retratos de manera que eso me permite tener separados si quiero la fotografía no solo por clasificación sino también por temas lo que pasa es que esa clasificación de colores solo lo hago ya con las ediciones finales de momento me centro sobre todo en la clasificación con estrellas una cosa que me ayuda mucho es el uso de colecciones en la redacción de mis proyectos fotográficos ya que las colecciones de Lightroom son colecciones que no ocupan espacio en disco duro y yo puedo ir volcando ahí las imágenes sin que eso vaya mermando en la memoria de mi de mi disco duro y además son muy rápidas ágiles de hacer y de deshacer y suelo trabajar bastante con colecciones ahora he preparado un par de colecciones para que para ver algunos algunas decisiones que tomo cuando estoy cuando estoy trabajando bueno una cosa para mí importante es el control de la exposición veis que procuro mantener un control de la exposición equilibrado y armónico esto es lo que estáis viendo son los brutos vale que esto siempre mis compañeros de profesión me dicen pero no enseñas todo pero si es que ese es mi oficio enseñaroslo todo para que veáis y comprendáis cosas como esta procuro trabajar con una configuración de cámara estable y por supuesto trabajar bajo pasos de exposición y cuando tengo dudas sobre la exposición de una imagen pues puedo trabajar un paso arriba un paso abajo cerrando normalmente pasos de velocidad ya que me gusta trabajar con un diafragma ya establecido mi forma de configuración típica de cámara es un diafragma de f8 f11 para conseguir sacar más detalle y más profundidad en la imagen yo procuro trabajar a f8 f11 y ya la velocidad y el ISO me lo va a dar las condiciones de luz pero procuro ceñirme a un determinado nivel de diafragma cuando quiero compensar exposiciones pues utilizo velocidad trato de que no haya mucho disparate con las exposiciones porque eso luego me ahorra mucho tiempo en la edición es una deformación que me viene de lo profesional como fotógrafo profesional y que digamos aplico siempre mi flujo de fotografía normal de un proceso fotográfico personal pues trabajo bajo como os digo bajo pasos de exposición donde si tengo alguna duda de la exposición del lugar os hago la exposición que yo considero y le doy un paso más de luz eso luego me permite hacer ediciones mucho más rápidas ya que sabéis que el revelador de Lightroom me permite compensar exposiciones o me permite a ver si lo podemos vamos a ver dos imágenes iguales bueno no me permite cuando ajuste exposición me permite ajustar pasos de exposición lo que está midiendo el revelador de Lightroom y me voy a parar muy poquito en lo técnico simplemente este apunte cuando el revelador de Lightroom mide exposición está midiendo pasos de exposición de manera que yo puedo igualar dos imágenes esta con esta que le ha ajustado un paso de exposición porque todas están trabajadas bajo pasos de exposición de manera que si yo tengo fotografías que han sido tomadas con distintos pasos de exposición un paso arriba o un paso por debajo luego las puedo equilibrar de una manera muy rápida y muy cómoda como acabáis de ver eso me ahorra tiempo y a mí que soy bastante ya tiendo a la dispersión esa disciplina y método en la captura me ha ayudado a no dispersarme demasiado en la luz y sobre todo también en los encuadres ayuda en un todo general no sé si vosotros utilizáis Lightroom si utilizáis Bridge Capture One está ahora también ahí muy muy potente ¿vale? vamos a enseñar o voy a enseñaros algunas una edición voy a enseñar la edición de 5 estrellas algunas de las imágenes que que he ido capturando en estos primeros viajes para mí lo importante en este en este primer viaje era en estos primeros viajes tenía dos temas en la en la mente principales uno las uno las casas cueva que es una construcción típica de la zona mi abuela todas las familias tenían una casa cueva y es un elemento diferenciador de la región se le llama cultura troglodítica y hay un museo de la cultura troglodítica en Benamaurel bueno es una cultura muy extendida a lo largo del planeta también lo encontramos en Asia lo encontramos incluso en Australia es decir el uso de viviendas cueva es una construcción bioclimática ya que conserva o sea lo aísla del calor en verano y conserva bien el calor interior en invierno de forma que con poco se puede caldear muy bien una cueva entonces las casas cueva es la construcción típica de la región y para mí una parte importante de este primer viaje era fotografiar y documentar ver cómo funcionaba plásticamente esas esas cuevas y luego por supuesto paisajes ir buscando algunos paisajes y algunos elementos identificatorios al principio en este yo suelo trabajar de una manera concéntrica por así decirlo empiezo quedándome en Benamaurel y fotografío lo que tengo alrededor procuro fotografiar a la procuro fotografiar al amanecer y al atardecer es la luz que me gusta la luz que me interesa y utilizo las zonas centrales del día para buscar otras localizaciones otros lugares que fotografiar de manera que el amanecer y el atardecer son es el momento del día en el que hago fotografías y el mediodía es el impas que utilizo pues para hablar con gente para buscar lugares para buscar otros elementos esto es el cementerio de Benamaurel que ya el primer día tuve una reunión con el alcalde de Benamaurel le conté un poco lo que quería hacer con la historia de Benamaurel y le dije que había visto en el primer paseo que hice que había visto el cementerio antiguo y que si me podía abrir las puertas y ya a la mañana siguiente al amanecer hice el cementerio que claro imaginaros la emoción en la que yo estaba cargado en ese lugar porque ahí podía tener y tengo familiares entonces este viaje por lo personal está siendo un viaje cargado de mucha emoción y un viaje en el que pretendo canalizar esa emoción como os decía para poder hablar de la emigración y de lo que supone la emigración no tanto de lo que ha sido la historia de mi familia pero esa carga emocional en lo personal a mí es uno de los factores que me está impulsando a trabajar y a seguir avanzando en este proyecto estos son esas casas cuevas quienes no conozcan la región deciros que esas son casas cuevas antiguas y abandonadas que nadie piense que la gente vive actualmente en esas casas cuevas las casas cuevas actuales son construcciones donde por fuera puedes pensar que es un chalet hay un comentario de José Miguel que me pregunta que por qué tantas fotos en vertical y ya había un comentario previo de Giovanni de Gianni donde hablaba de mis composiciones en vertical bueno me gusta la fotografía en vertical y ya llevo unos años disparando exclusivamente en vertical la fotografía en horizontal ahora mismo es algo que no me que en mis composiciones pierden fuerza y mis composiciones no son todo lo interesantes que son cuando trabajo en vertical empecé trabajando en vertical con el trabajo de los hijos del ciervo porque me ayudaba a darle una carga mística a lo que estaba fotografiando y me di cuenta también que conseguía que los encuadres verticales fueran fuertes entonces a mí esa especie de fuerza que me da el encuadre vertical me gusta y luego además pues bueno el encuadre vertical supone una alteración de la visión normal del mundo y por lo tanto es pararte y ponerte en atención con respecto a lo que estás viendo nosotros vemos el mundo en horizontal solo vemos el mundo en vertical cuando nos enseñan una foto entonces ya supone un ojo mira esto un sacarte de tu forma normal de ver el mundo y empezar a verlo en vertical ahí hay distintas decisiones es cierto y te soy sincero José Miguel que es una decisión que no es tanto una decisión voluntaria cabezota donde yo diga solo voy a disparar en vertical sino que de forma natural los encuadres que me salen son encuadres verticales y cuando hago un encuadre horizontal pierden fuerza para mí no tienen la misma carga por eso hago básicamente encuadres verticales ya os enseñaré en otra charla el libro el libro de los hijos del ciervo que publico ahora a finales de marzo con la beca de la cursala que me dieron y veréis como ese disparo en vertical ha ayudado a que la edición del trabajo del proyecto sea muy coherente y muy fácil de realizar supongo que los encuadres en verticales aquellos que no están tan habituados pues os llaman la atención algunos compañeros como Pablo Parra que me decía todo lo contrario no, no yo solo disparo en horizontal digo bueno pues madre mía somos mundos distintos al final todo eso creo que forma parte de lo que podríamos definir como el estilo como la forma de fotografiar la forma de ver el mundo la forma de no sé creo que ese tipo de decisiones son las que ayudan a establecer que tú tengas un estilo en la fotografía bueno perdón me he ido un poco por el hilo de lo que quería contaros estos dos son los primeros viajes el primer fin de semana me dedico a hacer paisajes todo muy lejano como habéis visto buscando la luz buscando los encuadres adecuados voy a enseñaros un poco esas miniaturas digamos mejor como veis de momento ahí en los primeros viajes yo estoy en una posición alejada voy buscando el paisaje os decía os contaba que trabajo de forma concéntrica de forma que yo empiezo trabajando en Benamorel y me muevo alrededor de donde puedo moverme caminando para tenerlo cerca para poder ir bien a los amaneceres y atardeceres de manera que me muevo alrededor de lo que tengo en los primeros viajes luego ya voy abriendo el espectro y ya voy buscando otras localidades y otros lugares y además en las temáticas yo empiezo fotografiando desde fuera y luego ya a medida que voy avanzando en los trabajos que voy avanzando en el proyecto voy empezando a hacer los primeros retratos como veis aquí cuando ya llevo un tiempo trabajando cuando ya la gente del lugar sabe que hay un fotógrafo y ya me he cruzado con algunos de ellos me han preguntado he hablado cuando empiezo a hacer los primeros retratos cuando una cosa que me gustaría señalaros es que para mí estos primeros retratos que yo hago no son o no espero que sean los retratos definitivos o sea yo para mí no es posible hacer un buen retrato en un aquí te pillo aquí te mato es decir alguien que yo me encuentro por la calle y le hago un retrato no va a ser mi mejor retrato al menos en mi caso hay gente que sí que sabe trabajar perfectamente en la inmediatez pero yo por mi forma de ser y mi forma de trabajar necesito pausa necesito elegir bien los fondos necesito la luz necesito que el sujeto esté tranquilo esté pausado y necesito que la ropa que lleva el ambiente que he buscado defina también a la persona que fotografía y eso es un trabajo que requiere tiempo para mí estos primeros retratos que yo hago son una primera toma de contacto una forma de entrar y de localizar historias yo lo que hago es fotografía a gente que me voy cruzando normalmente gente que ya me pregunta a ver un segundo he filtrado aquí quería poner esto como veis ahí ya algunos retratos no soy un fotógrafo que avasalla no soy un fotógrafo que llega y ya espera encontrar buenas fotografías buenos paisajes y presiona a la gente para entrar y llegar a los lugares sino que soy un fotógrafo que va con pausa y que en realidad yo espero a que ellos se acerquen un poco a mí más que ser yo el que va avasallando entonces cuando ya llevas un tiempo en un lugar la gente se acerca yo en el momento en que se acercan y me preguntan ya empiezo a fotografiar les digo oye perdónate voy a hacer una fotografía porque ya entiendo que hay un interés ya hay una pequeña puerta abierta y puede ser un sujeto interesante para mi mi trabajo y es algo que tengo que ir cazando entre comillas de esa manera yo por ejemplo este a ver no sé si tengo aquí alguna serie de esta persona pues de esta persona Andrés yo no puedo esperar que Andrés que va con prisa que ha sacado al perro que tiene que ir a cerrar a las cabras que no sé qué yo no puedo esperar que este hombre no puedo esperar obtener un buen retrato de este hombre como le digo aquí te pillo aquí te mato pero a mí hacerle esta fotografía me sirve de excusa para imprimirla y en la siguiente visita decirle oye tengo una fotografía para ti a ver si quedamos nos tomamos un café y te enseño te enseño la foto te doy la foto y eso me sirve para ir entrando en las casas para ir poniéndome cada vez más en contexto y abriéndome las puertas de los retratos que yo realmente quiero conseguir no me frustro yo veo gente que viene a mis cursos que se frustra porque es que es que no conseguí que el retrato fíjate tal el sujeto así es que es muy difícil realmente en una primera fotografía en un encuentro rápido que uno obtenga un buen buen retrato y eso yo lo vi muy claro en los hijos del ciervo y cómo evolucionaron los retratos a lo largo de los seis años en los que estuve trabajando además que estuve trabajando con la misma gente porque allí era un territorio despoblado y estuve seis años trabajando con la misma gente no tienen nada que ver los retratos del principio con los retratos del final aquí va a ocurrir exactamente lo mismo ahora empiezo a hacer retratos excusa para hablar con ellos para contarles lo que estoy haciendo para entrar en sus casas para empezar poco a poco a indagar y a ver que este hombre por ejemplo casualmente era amigo de la infancia de mi padre bueno todas esas historias solo las puedo acometer si empiezo a trabajar con el retrato de esta forma de esta manera y luego para mí una cuestión clave es que yo no puedo o necesito darle un contenido de forma y simbología a las imágenes que vayan más allá de la mera representación plástica interesante del lugar para mí mis trabajos de fotografía documental no se pueden quedar solo en mostrar lugares interesantes de una manera interesante sino que tienen que contar historias esas imágenes y además tienen que ser imágenes especiales imágenes no voy a decir diferentes porque eso nunca sé lo que quiere decir pero sí imágenes que quizás no sean tan evidentes que es algo que a mí me gusta imágenes que sugieran me gustan más aquellas imágenes que insinúan un factor clave para mí importante en este trabajo que es un protagonista de la historia es el camino el camino como tal para mí en este proyecto debe ser un personaje más de la historia y tengo que tratar de encontrar la forma de fotografiar el camino que siempre estará presente en el proyecto porque es la metáfora del viaje me sirve para hablar de esa referencia del viaje y la migración constante y el camino como un elemento inherente a la humanidad y al ser humano sin el camino pues no hubiéramos avanzado no hubiéramos llegado a lugares no seríamos la sociedad que somos el camino como tal debe de aparecer en el trabajo y voy pues voy dándole vueltas a nivel plástico gráfico cómo voy a representar el camino cómo voy a hablar del camino ya voy buscando encuadres voy buscando luces voy buscando juegos visuales y voy poco a poco digamos en un ejercicio de concentración de la idea de concentración de la idea de concentración de la idea donde voy eliminando todo lo que no es realmente importante y voy plástica y conceptualmente definiendo la idea estas primeras imágenes que que hago las primeras fotografías que hago son fotografías que normalmente me sirven para saber qué tipo de imágenes tengo que obtener y qué tipo de fotografías tengo que ir consiguiendo no pretendo que estas primeras fotografías de estos primeros viajes sean las fotografías definitivas una cosa os voy a hacer un breve comentario más sobre este sobre mi forma de trabajar que creo que os puede ayudar para mí es importante trabajar en esta forma de esta manera en la cual yo le dedico tiempo y pausa a un proyecto y a trabajar en un lugar porque me permite fotografiar los mismos lugares con distintas luces fotografiar un sitio al amanecer y al atardecer trabajar la luz la estacionalidad cómo cambian los lugares en función de la estación no me conformo yo no suelo conformarme con la primera fotografía interesante que hago de un lugar si hago una fotografía interesante de un lugar digo vale aquí hay una foto interesante vamos a ver si ahora con la luz de atardecer vamos a ver si ahora yendo en invierno vamos a ver si ahora yendo en esta estación del año consigo todavía una imagen más interesante porque mi trabajo realmente es ese trabajo de destilación donde yo tengo que ir haciendo crecer las imágenes para mí trabajar de una forma en la cual yo puedo revisitar los lugares a distintas horas del día en distintas estaciones del año me ayuda pues a crear imágenes interesantes y un mismo espacio en función de la luz cambia muchísimo su aspecto por ejemplo eso es un ejemplo si vamos al atardecer si vamos justo cuando está cayendo el sol si vamos cuando la luz ya está oculta por detrás el aspecto la tonalidad la profundidad todo cambia con el aspecto de la luz y por eso a ver si tengo tenía otro aquí un segundo me falta aquí alguna imagen de comparativa de luz bueno me faltaban ahí un par de imágenes que no sé qué ha pasado con ellas fijaros como un mismo lugar o sea un un mismo espacio quería decir cambia en función de la orientación de la luz ahora estamos en el en el amanecer la luz está dando por la espalda está iluminando muy tenuemente la fachada de esta cueva y justo al lado tengo el mismo espacio pero que una montaña y un tal está produciendo sombra fijaros estoy disparando con los mismos criterios de luz en cámara y sin embargo los tonos de luz son completamente distintos para mí la luz es un elemento clave a la hora de construir la la imagen pongo mucho mucha atención en el tipo de luz que fotografío en el tipo de luz que consigo y eso es algo a lo que le dedico tiempo especialmente en los en los paisajes y también por supuesto en los retratos los retratos fondo luz y sujeto es la forma en la que yo articulo y construyo las imágenes mis fotografías es una pena que no encuentre esas dos imágenes yo me ocurre que a veces cuando quiero contar algo y luego no lo hago mi mente empieza a patinar y ahora estoy ahí diciendo quiero enseñar las otras luces de este mismo espacio tengo este mismo espacio ya simplemente porque necesito quitarme lo de la cabeza tengo este mismo espacio fotografiado en tres condiciones de luz distintas y cambia radicalmente esta no es la primera esta es la primera imagen que hago que ya me gusta la fotografía pero luego al atardecer consigo que el mismo espacio sea todavía mejor fotográficamente ¿por qué me gusta esta imagen? porque una de las cosas que yo tengo que hacer aparte por supuesto de fotografiar sujetos de fotografiar personas y de fotografiar lugares es establecer la tipología del lugar de manera que yo necesito hacer específico el trabajo y definir cómo son los sujetos del lugar cómo son las construcciones del lugar cómo son los paisajes del lugar este tipo de construcción esta forma de construir es muy típica de Benamaurel de fachadas encaladas esto es una casa cueva fachada encalada simple y sencilla con caminos elevados ¿por qué? porque todas las casas están en las laderas de las cuevas y por lo tanto una está encima de la otra y hay siempre ese camino que sube está todo muy imbricado muy una cosa metida dentro de otra ese caos de cables que estamos viendo al final es fruto de ese caos de la tipología de construcción y ese establecer tipologías es algo importante a la hora de en mi trabajo como fotógrafo documental ¿no? porque eso es lo que me va a permitir como os decía definir de una manera específica cómo es ese espacio ¿no? más allá de buscar imágenes estéticamente interesantes es aquellas imágenes que definen el paisaje que definen las viviendas que definen los lugares que definen las costumbres ¿de acuerdo? establecer tipologías y eso es el proceso con el cual yo trabajo en este en este proyecto documental en el que he empezado ahora en enero como os decía creo que tengo aquí alguna imagen más ahora en enero he empezado a hacer las primeras fotografías de este de este proyecto espero dedicarle este año quiero en principio dedicarle un año entero a la captura de imágenes quiero ir en he ido en he ido en invierno quiero ir en primavera iré en verano por supuesto que ahí considero que uno de los elementos importantes de este trabajo es el desierto y ahí en verano es donde voy a conseguir obtener las imágenes más interesantes del desierto ahora he ido en invierno porque habéis visto esos paisajes esas luces esos cielos morados y demás eso se produce por el contraste térmico del atardecer y el amanecer y eso se da especialmente en invierno entonces la posibilidad de obtener esos gradientes que habéis visto en las fotografías de morado y demás me ha obligado a de pronto decir ostras que quiero empezar ya con el trabajo pues tengo que empezar ahora durante el invierno porque tengo ese contraste térmico que me va a permitir hacer esos paisajes esos cielos no tan lisos sino que tengan una gama cromática bonita interesante como os decía voy a dedicarle un tiempo voy a estar el próximo año trabajando en este lugar fotografiando personas tratando de buscar cómo representar el camino ¿verdad? eso os lo he dicho tratar de representar el camino me pregunta Yane si voy a retocar las imágenes en la edición final si yo hago algunos ajustes mínimos que si como en este caso por ejemplo las nubes se han ido de tono pues le ajusto las nubes y hago algunos ajustes mínimos para que en la visualización de imágenes los errores o los defectos no me salten y solo retoco las fotografías en la edición final cuando ya tengo las 60 imágenes de la edición amplia es cuando me pongo a retocarlas y procuro retocarlas todas en bloque en una dos tres jornadas máximo porque me he dado cuenta además que cuando le dedico mucho tiempo a retocar las imágenes ese retoque oscila mucho ¿verdad? empiezo quizás más contrastado luego menos luego saturo más saturo menos entonces procuro concentrar el retoque de imágenes no dispersarlo y cuando ya tengo la edición final entonces es cuando decido retocar las imágenes si no ya trabajo bastante la exposición en cámara para que las imágenes realmente no necesiten mucho retoque ya habéis visto los negativos los negativos están con la exposición muy ajustada en cámara eso es algo que me viene de de mi faceta como fotógrafo analógico de cuando empecé a hacer fotografía con Javier Serrano que justamente ahora me pregunta si lo voy a hacer en color donde ya comprendí la importancia que tenía el ser metódico en la exposición y tratar de obtener una buena exposición en cámara ahí me llevé ese método de forma que luego las imágenes realmente de retoque tienen muy poquito ajuste de punto blanco punto negro saturación o sea de saturación en algunos casos no tanto introducir saturación tienen muy poco ajuste y me pregunta Javier Serrano si va a ser en color voy a combinar las imágenes en blanco y negro del archivo familiar con las imágenes en color que yo tenga ahora si lo quiero hacer en color precisamente por ese contraste para poder contrastar con las imágenes de archivo porque si no aunque es cierto que en un principio había pensado o había valorado la posibilidad de hacerlo en blanco y negro me parecía que si las fotos que yo capturo y las fotos de archivo están en blanco y negro se me iba a confundir mucho la historia y me parece que no podía que no que iba como a manchar entonces prefiero trabajar en color aunque he de confesaros que me apetece muchísimo hacer un trabajo de desierto en blanco y negro llevo ya un tiempo dándole vueltas quizás porque Brian Schutmann ha hecho su trabajo Bessels que es un trabajo hecho en el desierto en blanco y negro y me he quedado enamorado y esa quizás era la idea que estaba detrás de hacer el altiplano en blanco y negro pero funciona mejor en color realmente la gama cromática del lugar es maravillosa y estoy obteniendo así de entrada un color que me gusta bastante estas imágenes que estáis viendo las he hecho con la Canon R Canon EOS R y utilizo ópticas analógicas que eso es algo que la gente que estudia conmigo ya sabe que trabajo con ópticas fijas en reportaje documental donde todo está pausado cuando hay que hacer reportaje dinámico utilizo óptica con zoom pero en reportaje documental utilizo óptica de focal fija utilizo ópticas analógicas que me permiten obtener mucha calidad de imagen por un coste muchísimo menor de lo que cuesta una óptica digital el único inconveniente bueno es que ya sabéis hay que utilizar adaptadores y perdemos el autofoco pero como os decía cuando tenemos esto completamente pausado pues no hay ningún problema con ello a la hora de no tener el autofoco así que en principio durante este próximo año voy a ir trabajando en este proyecto y desarrollando el discurso narrativo que ya tengo pensado cuando tenga un poco más avanzadas las imágenes ya os enseñaré como tengo la idea de la narrativa fotográfica ahora de momento esto que os enseño son las primeras imágenes he hecho un ejercicio de mostraros sin ningún pudor todo lo que estoy realizando algunas imágenes están bien otras están otras no están bien otras podrían ser mucho mejor no hay de momento ningún golazo en las fotografías pero si hay una primera toma de contacto del lugar y un saber que estoy en un sitio que fotográficamente es muy interesante que a nivel de historia es muy interesante y que a nivel humano y de retrato es muy interesante con lo cual eso ya me da la confianza necesaria estas primeras imágenes me dan la confianza necesaria para saber que puedo embarcarme a fondo como yo me embarco en un proyecto fotográfico no sé qué os ha parecido estas imágenes estas primeras fotografías que os ha parecido lo que vamos realizando lo que voy obteniendo veis que voy adentrando en el interior de las cuevas y voy cerrando cada vez poco a poco más el el foco de atención hasta llegar a fotografiar texturas yo tengo que ser capaz de hablar de mis temas que son emigración trabajo territorio en Benamorel yendo desde el paisaje más abierto hasta la textura más pequeña todo ello tiene que tener una relación con la historia y tengo que utilizar todos esos recursos planos abiertos o sea paisajes retratos objetos planos abiertos planos cerrados detalles texturas todo eso es lo que yo tengo en mi abanico fotográfico y como os digo todo eso tiene que estar relacionado con la idea de trabajo emigración etcétera etcétera por ejemplo esta textura es la textura de una cueva picado donde podemos ver los trazos de la picoleta con los que se trabajaba este material y como además dependiendo de la densidad de los materiales se picaba en una dirección o se picaba en otra dirección esa textura que puede funcionar a nivel plástico también está relacionada con la historia que yo quiero contar no voy a dejar que ninguna imagen se cuele por una rendija simplemente porque solo es fotográficamente interesante todas las fotografías que van a formar o que deben formar parte del proyecto tienen que estar conectadas con la historia central si no no formarán parte del trabajo y eso es lo que me permite al final en un conjunto de 40-50 imágenes contar la historia que quiero contaros como veis es un proyecto un trabajo al que le estoy poniendo mucho amor personal y profesional al que tengo muchas y que tengo muchas ganas de compartir y por eso he decidido crear esta especie de work in progress donde os voy a ir contando cómo se desarrolla el proyecto del altiplano de Granada de forma que podamos compartir la evolución de un proceso fotográfico fotográfico y seáis también capaces bueno de quizás obtener algunas ideas que os puedan ayudar a vosotros además de compartir este proyecto en esta primera parte hemos hablado sobre todo de los distintos procesos que convergen dentro de un proyecto documental todos los pasos que cometemos y os he enseñado la primera parte del proyecto la idea y las primeras capturas fotográficas pero en la siguiente conexión enseñaros más material y quiero también compartir con vosotros un una iniciativa que hemos desarrollado que estamos desarrollando desde mixtos que son los viajes fotográficos y quiero también como ya tengo muy digamos trabajado trabajado el lugar y sé perfectamente dónde están los lugares interesantes me apetecía mucho compartir ese territorio con vosotros la verdad compartir la historia de ese lugar que creo que es realmente una historia interesante es un lugar interesante y como ocurre mucho en nuestro país hay tantos lugares interesantes olvidados y al final nos vamos todos a fotografiar a los mismos sitios y a veces pensamos que en un lugar donde aparentemente no debería de pasar nada pues hay un espacio muy interesante para la creación y hemos lanzado esta especie de viaje fotográfico que en realidad es que nos vamos un grupo de ocho fotógrafos es una mentorización y apoyo a la par que un viaje lúdico fotográfico a este lugar nos vamos a ir al altiplano de Granada nos vamos un grupo de ocho personas tres días de viernes a domingo del 29 de abril al 1 de mayo y además nos vamos a alojar en una casa cueva que ya tengo localizada una casa cueva con capacidad para 10 personas con un salón enorme de forma que allí podremos cocinar dormir y por las noches podremos hacer revisión de fotografías compartir más que revisión lo llamamos compartir y la noche la vamos a dedicar a compartir a compartir lo que hemos hecho a compartir los aprendizajes que nos llevamos las cosas los inputs positivos y los inputs negativos que nos hemos llevado a lo largo de esas tres jornadas en las que vamos a trabajar las ocho personas y yo que vayamos a este ¿qué vamos a hacer? nos vamos el viernes el 29 de abril haremos una primera charla introductoria del lugar del territorio del tipo de paisajes que vamos a encontrar del tipo de construcciones que vamos a encontrar tipologías de paisajes haremos fotografía de paisaje al atardecer en la ribera del río que lo tenemos muy cerquita ya habéis visto una de las primeras imágenes es ese río guardal donde vamos a ver el atardecer cenaremos en el en el propio pueblo y haremos alguna proyección nocturna al día siguiente haremos amanecer en un paisaje de Casas Cueva que tengo localizado un sitio muy interesante donde da las primeras luces de amanecer haremos street photo en Baza en Cullar de Baza perdón en Baza y comeremos allí porque luego por la tarde veremos atardecer en el desierto de Gorafe la parte que ya linda con con Benamaurel donde nos encontraremos un desierto maravilloso de color rojo que podremos fotografiar al atardecer y al domingo nos levantamos también a hacer un amanecer ribereño en otra localización que tengo ubicada cerca donde hay un paisaje de ribera combinado con Casas Cueva maravilloso y haremos una revisión final una puesta en común final de las fotografías como despedida donde proyectaremos una selección de las imágenes que hemos realizado en esta jornada como veis una experiencia un viaje fotográfico a este lugar que os sirve para trabajar el paisaje trabajar el retrato el street el reportaje y para disfrutar y conocer de esta región maravillosa y como os digo nos vamos el 29 de abril al 1 de mayo y el precio que veis 285 euros incluye el alojamiento de acuerdo ese precio incluye el taller y el alojamiento no está incluido el desplazamiento pero si organizaremos los coches para que podamos pues compactar y que no viajemos tanto si hay gente de Alicante que salga podemos coordinar los coches y de esa manera pues ahorrar en economía y luego los viajes que hagamos por ahí dentro también de forma que aquellos que no dispongáis de vehículo no os preocupéis no es un problema podemos organizarlo y deciros que ya hay tres inscritos tres alumnos del curso avanzado que ya se han inscrito al viaje fotográfico y ahora mismo quedan cinco plazas es una estrategia de venta simplemente es que si os apetece veniros ya sabéis tenéis toda la información en nuestro web en nuestra web y ahí podéis descargaros el dosier del viaje podéis resolver alguna duda a través de nuestro correo electrónico o bien llamando a nuestro número de teléfono sabed que puesto que yo soy vegetariano tengo localizados sitios para vegetarianos y veganos de forma que aquellos que tengáis esa dieta no os vais a quedar abandonados en el sur de Andalucía ¿de acuerdo? no os preocupéis bueno pues esto es todo la verdad es que como siempre quería que la charla durara un poquito menos de lo que ha durado de verdad siempre me marco un límite máximo de una hora pero acabo hablando un poquito más espero que os haya resultado interesante espero que os haya aportado esta charla que os haya ayudado a comprender y a realizar mejor vuestros proyectos fotográficos y sobre todo espero que hayáis disfrutado de esta conversación que hemos tenido esta tarde aquí para mí ha sido un placer teneros ahí volver a encontrar algunos compañeros y amigos que hacía ya tiempo que no os veía y bueno si tenéis alguna duda si queréis comentarme algo antes de cerrar esta conexión estáis en el tiempo de descuento muchas gracias David por haber estado ahí muchas gracias Javier muchas gracias Carlos Jordi Evani Yanni gracias a todos los que habéis estado ahí porque siempre ese calor que se desprende es algo que se agradece y espero que como os decía lo hayáis disfrutado nos vemos en las pantallas si tenéis cualquier duda o necesitáis cualquier cosa ya sabéis os escribís un correo electrónico y estamos aquí detrás muchísimas gracias a todos compañeras compañeros voy a cerrar esta conexión un correo electrónico y